Música Amigas y amigos de Somos Ángeles, ¿cómo están? Una lectura importantísima relacionada con nuestra querísima Tini con Rodrigo de Paul, ¿qué está pasando? Hace algún tiempo se rumoreó que ellos estaban por finalizar la relación ¿qué está pasando? Y ahora parece ser que es lo contrario, parece ser que hay un compromiso a puertas que al parecer se quieren casar. Vamos a mirar qué está pasando en el presente con respecto a Rodrigo y a Tini. Algunas personas dirán, Ana Isomara, tú eres muy sesgada porque cuando tú hablas de Sebastián Yatra y de Aitana, tú dices que la relación pudiera llegar a ser una relación prometedora, que ellos se la llevan bien, entonces ¿por qué Tini no puede ser feliz con Rodrigo? Ahí sí que pena contigo, pero pareciera que te cayera mal Tini, para nada. Yo he seguido a Tini con mi hija y a través de mi hija porque me ha encantado toda la vida, me parece que tiene una dulzura increíble, pero también hay que reconocer. Rodrigo de Paul ha jugado sucio con la mamá de sus hijos, es independiente de Tini. Yo le siento cariño, bastante cariño a Tini y yo veo que Tini es una mujer demasiado, demasiado hermosa en todos los aspectos y uno dice, siempre quiere para las personas a las que uno respeta y admira en este caso, con respecto a los famosos, que sean felices, que sean, que den con una persona que realmente los ami los quiera. Lo que pasa es que el pasado de este chico es un pasado turbio, relacionado con la manera en la que él sale de la relación con Camila. Yo les he dicho en el pasado que él tuvo un intento con Camila estando ya con Tini, eso ya lo habíamos leído en unas cartas del pasado. Entonces, por eso yo les decía que así como que yo voy a con muy buenos ojos a Rodrigo de Paul, discúlpenme. A lo mejor es un muchacho que ha cambiado, que las energías para él se ven distintas en este presente, ojalá que sí para nuestra Tini, sobre todo para ella, pero si no es así, ojalá que ella en el futuro tenga la gallardía, la madurez mental y la fortaleza para decir, listo, aquí no se dieron las cosas y voy a ser feliz de nuevo con otra persona. Solo que uno piensa siempre con respecto a Tini. Y queriendo, apreciando a Tini, también en el otro lado está una Camila Holmes que también ha sufrido demasiado con respecto a este chico que, pues, vamos a mirar hasta qué punto pudiera él estar siendo tan honesto, tan sincero con nuestra queridísima Tini. Bueno, a mirar. Ahorita vamos a hacer una lectura más específica. Siempre recuerden que yo siempre hago una lectura general y luego de la lectura general ya arranco con una lectura específica. Bueno, esta carta nos habla prácticamente de los tiempos de Dios que son perfectos. Viene esta carta de la Matriz Divina que nos está diciendo que toda la vida pasa por algo en el tiempo, en el momento justo. Las personas se unen, se casan, tienen hijos, se separan por muchas circunstancias. Siempre, siempre nosotros en anteriores vidas, quienes creemos en la reencarnación, que uno busca maestros para encontrarse con esos maestros en la siguiente vida y con ellos, con estos maestros, aprender lecciones de vida. Uno busca con los maestros que a veces son los hijos, a veces son los padres, a veces son las personas que uno elige tener para con ellos llegar a un grado de maduración, de purificación espiritual importante. Entonces, en este orden de ideas que estoy viendo, ellos han tenido que vivir una relación, una relación en donde ha habido bastante pasión, en donde ha habido cariño, en donde realmente hay un compromiso, en donde se han querido, pero también estoy viendo que en algún momento la relación ha habido dificultades, ha habido tropiezos, en algún momento la relación entre Tini y Rodrigo Epol ha habido inconformidad por parte de Tini. Incluso en algún momento hubo ese deseo de Tini de salir corriendo y decir, yo como que me metí en el lugar equivocado, como que yo no debiera estar acá, como que ay, como que me equivoqué. Pero, pues les pudo más el querer estar juntos, pero sí han habido subos y bajas en la relación. Aquí se ve, la relación ha sido una relación perfecta, una relación en donde ellos dos hayan sido total o plenamente felices. Bueno, uno nunca piensa que las relaciones tienen que ser perfectas. Lógicamente, que en las relaciones siempre van a haber disgusto, van a haber circunstancias hartas, pero entre ellos han habido momentos en los que en algún momento han pensado ellos en decir, bueno, yo como que hasta aquí llego. Y este hasta aquí llego ha tenido que ver bastante con, más con Tini que con Rodrigo Epol, pero pues las cosas se han venido dando ya que Rodrigo no la ha dejado escapar, no la ha dejado ir de su vida. Pero vuelve, lo repito, Rodrigo a veces dice cosas que no van acompañadas en su comportamiento, en su acción con sinceridad. Total. Eso es lo que yo siempre he visto de Rodrigo. El tiempo nos dirá, el tiempo dará la razón de si a lo mejor fue una mala interpretación de Xiomara. Ustedes dirán, tal vez Xiomara se equivocó y se emocionó y quiso ver las cosas de manera negativa cuando realmente ahorita en este tiempo ya llevan ellos 10 años juntos, llevan 15 años juntos, tienen hijos, son eternamente felices, así que Xiomara se equivocó. Vamos a mirar, es lo que es. Es probable que ellos estén pensando en abrirse a una posibilidad de compromiso relacionado con matrimonio, es posible. Existe una posibilidad en este ahora, es lo que es, es esa puerta que se abre y cuando ya se abre esa puerta, pues, si tú te casas, ya no hay Santa María que valga. Cuando uno se case, cuando uno toma una decisión tan importante como es la de comprometerse con otra persona para vivir su vida juntos en las buenas y en las malas, pues no hay de otra que asumirla con mucha madurez. Estoy viendo que sí pudieran ellos haber hablado ya de campanas de boda. Esto se está viendo ahorita en esta lectura general, que sí existe esa posibilidad de que ellos tengan como proyecto futuro casarse. Abundancia por lado y lado, claro, económicamente los dos divinamente bien, semejante mega artista que es nuestra querísima Tini, que cada día la va rompiendo más, la va sacando al estadio más con su música, con su arte, con su ángel, con su manera de ser. Y un Rodrigo Eppol, que es un buen jugador de fútbol, es una persona a la que le está yendo bien. Ustedes saben que hace pocos días, incluso con respecto al tema de la Copa del Rey, en la que, pues, ustedes ven que Rodrigo es una persona que se está haciendo notar. Uno ve que hay abundancia, hay raíces de abundancia desde la parte económica hasta, en este momento, hasta la parte emocional, en donde uno dice, bueno, han tenido sus bajas, han tenido inconvenientes. El tema de viajar por parte de cada uno de los dos, de él estar en España, de ella estar haciendo sus conciertos, de viajar a Argentina, volver a ir, pues, les ha generado ciertos tropiezos, pero, y también el tema de Camila, pero en este momento digamos que ellos están viviendo su relación así como, algo así como miel sobre hojuelas, o sea, todo perfectísimo. Pero miren que ellos pudieran estar comprometiéndose, pero en ese compromiso viene el entendimiento ya de una relación formal con matrimonio a bordo, que podría en el tiempo convertirse en un mar inexplorado, en donde ya este paraíso pudiera empezar a tener ciertos problemas, que ya han habido problemas en el pasado, vuelvo y lo repito. Aquí vienen varias situaciones. Hay una posibilidad importante de que ellos estén pensando en comprometerse, comprometerse seriamente. Hay una posibilidad importante. Acá viene esta carta, que es la carta del yo soberano, en donde yo estoy viendo que Tini, en todo caso, amando como quiere, amando como ama a Rodrigo de Puebla en ese momento, queriéndolo como quiere, como lo quiere. Ella tiene clarísimo que ella es una persona muy valiosa, que es una mujer muy importante para su familia, para ella misma, que se tiene bastante autoestima y bastante confianza y que después de lo que le pasó con Sebastián Yatra, que la marcó fuertemente y lógicamente negativamente, porque pues que lo va a marcar a uno positivamente el hecho de que uno ame tanto, que uno entregue tanto y en algún momento la relación haya llegado a su fin, así como de manera tan intempestiva. Eso le marcó, le dolió. Por eso ella ama, quiere a Rodrigo, pero estoy viendo una mujer que es fortalecida, o sea, una mujer que si llegara a tener conflictos con Rodrigo y Paul, si llegaran a sentir ellos que la relación sea estancada por la circunstancia que sea, fácilmente esta chica seguiría adelante. Pero veo algo en un futuro que no lo hago yo, no lo quiero yo, no es una posición de Xiomara, no es es que Xiomara le cae mal a Rodrigo porque le cayó mal, lo cogió entre ojos. Es algo que yo visualizo siempre en las cartas y que me preocupa porque es una constante que yo veo. O sea, veo que hay amor, veo que Rodrigo intenta, veo que Rodrigo hace, pero veo también ocultamientos. Y miren lo que estoy viendo en este final de esta lectura general, que es una trazabilidad, ¿no es cierto? Que es una trazabilidad de tiempos, de todo lo que ha sido el histórico de una relación. Entonces miren lo que estoy viendo aquí, esta carta final habla sobre un cuento fantástico. Y estamos viendo a un Pinocho sentado en un sombrero. Ojo con esto que les estoy mostrando, porque este Pinocho sentado en un sombrero hablándonos sobre un cuento fantástico podría ser Rodrigo de Paul sentado en un sombrero en el que pudieran existir mentiras. Hay mentiras, han habido mentiras en la relación relacionadas con Camila porque recordemos que en el pasado él, así algunos digan no es cierto, él sí tuvo encuentros, él sí tuvo oportunidad de verse con Camila, él a Camila en su momento la ilusionó y le dio a entender que podía estar ahí como en el limbo, como de ¿será que sí, será que no? Pero le dio la posibilidad, le dio a ella la cabida de por lo menos tener esa ilusión mínima de que él volviera con ella. Por eso a mí no me cae bien él. Me parece que es un estupendo jugador de fútbol, pero debo decirlo. Siempre noto estas cartas, es que no las escojo yo. Yo no escojo las cartas, yo trabajo las cartas, yo voy mirando, las voy sacando y miren sale siempre esto. Esto es algo que tiene que ver con que es una relación que a futuro va a tener tropiezos. Por eso les decía, Tini es una mujer con unos valores increíbles y se merece ser feliz. Pero veo a Rodrigo de Paul y claro, es un mega futbolista, es un hombre que quiere hacerla feliz, que ante medios de comunicación se muestra con la mejor actitud hacia Tini, le ha dado un lugar importante en su vida, así que hasta la misma mamá de Rodrigo de Paul, si no estoy mal, ha aceptado la relación y ha aceptado a Tini, que es una persona que es un pan de Dios, tiene una ternura infinita y que llega fuerte al corazón de las suegras, como en su momento lo hizo con respecto a la mamá de Sebastián de Atra, que también tenía un afecto importante por Tini. Pero vamos a mirar este futuro inmediato, este futuro entre Rodrigo de Paul y nuestra queridísima Tini. Vamos a mirar un futuro entre ellos dos. Vamos a mirar qué nos dicen las cartas en un futuro para los dos en donde miren que estoy viendo mentiras. Finalizando la lectura general, vi mentiras de Rodrigo de Paul, entonces esto es algo que lo deja a uno, hay como bastante pensativo. Bueno. En el pasado yo les decía que Rodrigo de Paul, lastimosamente, para bien o para mal, ha sido alma gemela con Camila Holmes. O sea, ellos se conocieron siendo muy jóvenes, entraron a tener su relación muy jóvenes, tuvieron una relación en donde hubo demasiado amor, fuego, pasión, locura, complicidad total y absoluta. Luego el paso de los años le jugó una mala pasada a Camila, un hombre que se vio abrumado frente al tema de la fama y que, pues, esto lo llevó a dejar de querer a Camila, dejarla de querer aparentemente allí. De todas formas hay un vínculo fuerte, de entrada son sus hijos, pero aparte sus hijos entre ellos siempre ha habido un vínculo, una situación allí en donde ellos están en guerra, han sufrido, ella sobre todo, Camila ha sufrido, él ha sido más inmaduro, debo decirlo, pero miren esto. Aquí aparece una Camila Holmes, en esta relación, estoy preguntando por él, estoy preguntando por Tini, pero aparece aquí una Camila y aquí dice abrazada a la soledad y esta relación de abrazada a la soledad tiene que ver con un hombre que a veces tiene visos de sentirse arraticos, arraticos, incompleto porque no aparece Camila. Miren que lo estoy viendo ahorita, que la detesto, que la odio, que queja artera, que que hija tan aburridora, que pereza, que me toca alejarla porque tengo que demandarla. Eso lo puede estar diciendo de dientes para afuera, pero fíjense que yo vi una carta que habla sobre mentiras. O sea, estoy viendo que detrás de todo esto de hablar el uno mal del otro, o bueno, tanto como hablar, sino como en actitudes, en actitudes ver uno que Rodrigo, que está totalmente blindado de Camila y totalmente blindado a ella y que ella también, digamos, que salga en medio y diga, no, yo ya estoy más tranquila, yo ya como que pasé la página. Aquí hay ciertos ocultamientos. Hay una relación todavía entre Camila y Rodrigo que muestra visos de ocultamientos. Ocultamientos. Esos ocultamientos en el futuro pudieran hacerle pasar una mala jugada a Rodrigo de Paul Contini. Ya por eso ellos han tenido inconvenientes. Por eso ellos han tenido inconvenientes y los medios de comunicación en Argentina que han salido a decir, no, si es que ellos se han alejado temporalmente, es que la relación no ha estado en su mejor punto cuando él se fue para, o estaba preparándose para irse a la Copa Mundial en Qatar. Habían por ahí visos de peleillas. Claro que sí hubo visos de pelea, pero pues Tini, como cualquier ser humano, como cualquier persona, siempre pues uno da oportunidades, uno espera ver qué sucede en la relación y más cuando la otra persona también es avasalladora con uno. Aquí aparece él con Tini abrazados, él pegado a Tini en un futuro, ellos allí haciendo lo propio, él queriendo pasar esa página del pasado, de todo ese dolor que vivió, que ha vivido esa pesadilla para los dos con Camila, que sí, que no, que sí, que no, que no, que sí. Pero ¿qué sucede? Todo al comienzo, vuelvo y lo repito, todo al comienzo a veces es, como se dice aquí en Colombia, toda escoba nueva barre bien y al comienzo todo es miel sobre hojuelas, todo divino, felicidad. Entonces esa felicidad y eso divino con nuestra querísima Tini en un tiempo futuro pudiera convertirse en moderación. Claro, empatía en una relación en donde los dos tienen muchas afinidades de momento, en donde los dos se la pasan delicioso, en donde los dos la pasan muy, muy rico. Pudiera llevarlos a ellos a adquirir un compromiso, pero también veo que en la vida de él, sea como sea, sea que él viaje, sea que él esté lejos, marcan fuertísimo sus hijos, fuertísimo. O sea, a él lo llaman mucho sus hijos, la relación con sus hijos nunca va a cesar, siempre va a hacer lo posible por estar cerca de ellos. Van a ver en el tiempo de pronto problemas en el paraíso y ellos van a saber ser sabios en qué sentido, en que van a ser moderados, van a intentar no hablar mucho de la relación. En el futuro van a estar así como calladitos en el futuro y estoy viendo que en el futuro nuestra querísima Tini, esta se parece aquí en el cabello, aunque se le oscureció un poco más, pudiera estar despertando Tini frente a esta relación en el futuro. Miren lo que ha pasado con Anuel y lo que ha pasado con Aileen, ellos se pueden casar, incluso podrían llegar a tener hijos, pero no estoy viendo que ellos vayan a ser una pareja ideal, que van a terminar juntitos, felices, que van a durar, a ver, 10 años, Rodrigo de Poli y Tini, que sigamos viendo noticias y que yo en 10 años siga leyendo para ellos dos. Bueno, vamos a mirar cómo va esta relación súper consolidada entre Rodrigo de Poli y Tini. No lo estoy viendo así, discúlpenme, no lo estoy viendo así, no estoy viendo esto en el futuro. Me han pedido una lectura relacionada con Sebastián y con Aitana, vamos a mirar qué va a pasar entre ellos dos, pero miren chicos que estoy viendo comunidad hermosa de Somos Ángeles de entrada, que entre Rodrigo y Tini hay un amor en el momento, hay una situación muy chévere, una situación muy bonita en donde ellos le están apuntando a estar juntos, pero en el futuro veo problemillas relacionadas con mentirillas, mentirillas que tienen que ver con Rodrigo de Poli, cositas allí que no están claras o que no van a estar tan claras para Tini. Estamos viendo también aquí en otra carta relacionada con ellos en un futuro, en donde el tema de la disciplina que cada uno le va a imponer a sus trabajos, que cada uno le va a imprimir a sus respectivas, digamos profesiones, podría generar ese distanciamiento que uno no quiere en las relaciones de los famosos, pues uno dice, ay no, lástima, porque se quiere mucho. Cada uno trabajando y metiéndole con toda Rodrigo de Poli al fútbol, nuestra Tini al arte, esto podría también en el futuro convertirse en un tema bien complicado, en un tema difícil. Vamos a mirar algo que tiene que ver con Rodrigo de Poli y Camila, porque me sale Camila todavía como energía en la vida de Rodrigo de Poli, claro, pues siempre va a salir como energía porque es la mamá de sus hijos, pero me salen ocultamientos, ¿por qué? Siempre salen ocultamientos relacionados con Rodrigo de Poli y con Camila, porque yo ya lo he dicho en el pasado, ellos intentaron, él la buscó, le hizo creer que podrían volver en un futuro, lo cual la mató a ella, lo cual a ella la puso súper mal, a tal punto que en su momento ya no pudo tener una relación con Charlie, como ella quiso, pues como si ella estaba en otra energía esperando que su energía de su amor para ella, que para ella era su alma gemela, como yo lo he podido también ver, se ha ido y para ella ha sido demasiado dolorosa. Vamos a mirar qué energías entonces hay entre Rodrigo de Poli y esta chica Camila, porque pues sale también en esta energía, bueno, estoy viendo que Camila en este momento tiene los pies más puestos en la tierra que antes con respecto a él, que tiene pues ella ya claridad sobre pues que el dolor le ha llevado a que ella ya definitivamente diga nada, ya yo en la vida voy a tener posibilidades infinitas de ser feliz de otras maneras con otras personas en otros espacios, porque ya aquí no tengo nada que hacer con respecto a Rodrigo de Poli, estoy viendo con respecto a esta pelea y ya casada entre ellos dos con respecto a sus hijos, todo este escándalo tan jarto que se ha vivido, que va a haber un movimiento poderoso, algo poderoso relacionado con los hijos de Camila, relacionado con Rodrigo próximamente, es decir, próximamente vamos a escuchar algo, alguna noticia relacionada con Camila y Rodrigo de Poli en torno a sus hijos, miren, es que en todo caso, siempre esta relación del pasado con sus hijitos se va a convertir en una piedra en el zapato para Rodrigo de Poli y para nuestra queridísima Tini, vamos a mirar en el futuro, entonces si Rodrigo de Poli pudiera llegar en el futuro a serle infiel a Tini, ya preguntemos más directamente, aunque vi ocultamientos y vi mentiras, en el futuro si pudiera llegar a ser infiel con respecto a Tini, de alguna manera, vamos a ver que pueda suceder, si él pueda llegar a ser en el futuro infiel con respecto a nuestra queridísima Tini, estoy viendo que Tini tiene que aprender, tiene que aprender de esta relación, ellos son maestros el uno para el otro, el uno va a aprender del otro, en el momento hay una relación en donde hay amor, en donde hay sentimientos, en donde hay, pero miren que vuelve y me sale, en el futuro veo infortunio, o sea veo peleas, veo problemas que la pregunta es él va a ser infiel, le está diciendo una carta, es probable que en el futuro vayan a tener inconvenientes, vayan a tener problemas y bueno, ella igual es una mujer demasiado fuerte, eso me encanta, que siempre veo a Tini una mujer fuerte, veo aquí en todo caso unos padres relacionados con nuestra Tini, muy 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 pendientes, muy como de todas las maneras posibles de su hija, aquí veo que ellos van a intentar hacer una relación de pareja futuro importante Rodrigo con nuestra Tini hermosa, pero si estoy viendo esto, estoy viendo que en el futuro pueden existir problemas en el paraíso, eso es lo que estoy viendo como energía, las energías son cambiantes, si las energías no fueran cambiantes, no existiríamos las personas que hacemos este tipo de lecturas, todo ya estaría dado por hecho, el destino se va haciendo día tras día y las energías van cambiando día tras día, por eso pues iremos viendo en el futuro que pueda estar pasando con respecto a esta pareja, aquí viene una última carta, perdonar el pasado, pasar página, que es una carta bastante interesante que tiene que ver con que en el futuro pudieran estar cada uno pasando página con respecto a esta relación, pero solo el tiempo nos dará respuestas y claro que sí, seguiremos leyendo a nuestra queridísima Tini, a Rodrigo, porque pues son nuestros famosos que hoy por hoy son tendencia y recuerda que si no te has suscrito a mi canal, ojalá que esta sea la oportunidad para que te suscribas, para que me regales un like, para que actives la campanita de notificaciones y lógicamente, para que me regales comentarios relacionados con esta lectura que como todas ha sido hecha con mucho amor y con mucho respeto para ti, comunidad hermosa de Somos Ángeles, no olviden estar viendo sus signos zodiacales que salen aquí en Somos Ángeles, se publican aquí en Somos Ángeles, semana tras semana, bendiciones, los quiero mucho, nos vemos pronto.